Hola, bienvenidos al Escarabajo Verde. Cuando un niño o una niña aficionados a la ciencia sueñan con ser científicos, se ven en un laboratorio aportando su saber a sus congéneres o laureados por la sociedad. Luego, cuando empiezan a crecer y se lo toman en serio, se lamentan de que no se les reconoce su trabajo, que tienen que sufrir años y años de estudio y que a pesar de estar sobradamente preparados, ni siquiera tienen el reconocimiento del Estado. En el escalafón más bajo están los becarios, la cantera de científicos. Son los menos reconocidos, a pesar de que participan en la elaboración del 90% de los artículos españoles que aparecen en revistas internacionales. Mientras, van goteando las fugas de cerebros. Un panorama para echarse a llorar, vaya. Sin embargo, en lugar de verter lágrimas, algunos becarios han decidido tomar el estandarte de la reclamación y solicitar que, ya que cumplen con sus deberes, que les den sus derechos. Esto es lo que nos cuenta Miguel Ángel Campo, que, todo sea por la causa, se vino a mostrarnos cómo es la vida de un becario precario. Para que estos jóvenes científicos puedan hacer su trabajo, necesitan estar apoyados. Y este no es el caso. Esta es la historia de unos becarios precarios perdidos en los vericuetos de la investigación. Me llamo Miguel Ángel Campo Vescos, soy ingeniero agrónomo por la Universidad Pública de Navarra. Estoy actualmente organizando el doctorado. Tengo una beca predoctoral de la universidad y vivo en Pamplona. En España, más de 20.000 jóvenes que han acabado sus estudios superiores reciben algún tipo de beca de una institución porque quieren seguir la carrera investigadora. Entran entonces en un verdadero laberinto. Mi tesis doctoral está enfocada en el tema de la erosión hídrica. Me centro en la erosión en las Bardenas y estoy estudiando la erosión mediante fotografías aéreas. Y entonces, por un lado, es la obtención de datos y la segunda parte es intentar explicar los diferentes factores que intervienen en la erosión, intentando culminar con la modelación de este fenómeno. La variedad de becas es amplia. Depende de cada comunidad autónoma, el organismo que la concede y la universidad del becario. Eso quiere decir condiciones laborales diferentes para trabajos similares. Se nota incluso en un mismo departamento, como este, el de hidráulica de la Universidad Pública de Navarra. No hay más que oír a Miguel Ángel presentando el equipo a Rafael, un recién llegado. Para que sepas más o menos y conozcas un poco la disparidad de personas que estamos aquí, pues a ella ya la conoces, es ayudante. Ella está contratada en un proyecto de investigación. Camilo es el titular de Universidad con Javier y Carlos es un becario de colaboración. Está todavía haciendo el proyecto y yo estoy con una beca predoctoral de la universidad. Así que esto es el panorama que estamos aquí. En enero de 2006 se aprobó el Estatuto del Personal Investigador en Formación, el EPIF, destinado a clarificar el panorama de los becarios. Pero los afectados creen que no acaba de mejorar su situación. Iñaki es otro becario de larga duración. Ha encadenado un par de becas desde 2001 para poder desarrollar su investigación de la vida útil de alimentos como la patata. Es ingeniero agrónomo, como Miguel Ángel. Sin gente como ellos, la ciencia no avanza. En el sistema de investigación español los becarios son la base de la pirámide poblacional. Entonces, aquí en la universidad tenemos una pequeña estadística sacada. Pueden suponer hasta el 42-43% de las personas dedicadas a esto. Y claro, lógicamente es la mano de obra, la fuerza de obra de la investigación. Es el escalafo más bajo y normalmente son las personas que más dedican tiempo en los laboratorios. Además, los criterios de obtención de una beca son subjetivos. Un becario depende de los informes favorables de su tutor para que se renueve la beca. Entonces, claro, no hay una legislación a la que se puede referir el interesado para poder defender sus derechos. Si hubiera un problema personal entre el tutor y el becario, va a depender la continuidad de esa persona únicamente en la opinión de ese tutor expresado en un informe con el cual se le renueva o no se le renueva el contrato. Por contraste con lo que cuenta Iñaki, Miguel Ángel tiene suerte con Javier, su tutor de tesis. Este valora el trabajo de los jóvenes investigadores y le orienta cuando lo necesita. Miguel Ángel puede irle a ver cuando quiere, a consultarle como ahora sobre su salida, otro día más, a Bardenas. El gran problema de la dificultad de estabilizar o de hacer un camino que sea claro y atractivo. Y hay áreas de conocimiento en las que es francamente difícil porque la gente encuentra trabajo de manera más o menos fácil y es difícil que la gente se quede a trabajar en la universidad. Y claro, una sociedad como la nuestra necesita de gente formada en un acto a nivel técnico. Y además necesitan ser reconocidos. Todo este tipo de becas tendrían que desaparecer y que fueran contratos, por lo que implica, porque muchos trabajos van en... se quitan trabajos encubriéndolos con becas. Cada poco tiempo, Miguel Ángel coge su coche y sale con Carlos, el becario que todavía está estudiando la carrera. Van a hacer mediciones, a Bardenas. No pueden coger el todoterreno de la universidad porque los becarios no tienen derecho a él.